Buenos días, buenos días. Cuidado. ¿Este es el mío? Que hagan los otros ya, rápidamente. Me convence mucho. Un momentito. Sí, sí. Vamos a colocar carteles de bienvenida en las carreteras de la comunidad autónoma. Cuando se entre a Castilla-La Mancha, la gente se va a encontrar con un saludo amable, por supuesto con esta imagen, en lo que ahora me extenderé. Y no solo eso, incluso vamos a formalizar un decreto para que pueda nuestra marca oficial ser utilizada por nuestras empresas en la promoción exterior. Vamos a tener una sola marca comercial. La gran ventaja que tiene este planteamiento es que en vez de inventarnos para los alimentos de Castilla-La Mancha una marca, que además cambia cada año, o inventarnos para Fitur, no sé qué marca, o inventarnos para Farcama, no sé qué marca, finalmente, y lo verán ustedes, a partir de ahora, todo tipo de evento, todo tipo de operación de marketing de la región tendrá esta marca, como caja. Dentro de la caja cambiará el contenido y se podrá modificar y se podrá adaptar. Pero finalmente se va a terminar identificando un concepto que además tiene que ver, no podía ser de otra manera, con el Quijote. ¿Qué mejor? Que utilizar algo reconocible en el mundo entero, de una manera moderna, que no sea burda, de una manera actual, que le pueda gustar a la gente. No pasa nada porque alguien termine preguntando qué es eso, porque eso es precisamente lo importante de la publicidad. Lo realmente importante es que al final, cuando se identifica con el Quijote, todo el mundo entiende que esta es la tierra del Quijote. Y eso es lo que le queremos decir a la gente cuando entre por las carreteras o cuando venga por los medios de comunicación o por los medios de transporte. Está usted entrando a la tierra del Quijote. No va a tener en ningún caso un planteamiento de gestión privatizada y se va a acomodar al mismo modelo, lo haremos además firmar por escrito a las empresas concesionarias, al mismo modelo del Virgen de la Salud. Por tanto, son dos condiciones totalmente distintas a las planteadas en su momento. Es más, incluso vamos a tramitar al Consejo de Gobierno, no sé si la semana que viene o la siguiente, una normativa, una resolución del Gobierno autonómico para revertir las decisiones que se tomaron en su día de privatización de hospitales como el de Tomelloso, etc. Se iniciaron procedimientos, probablemente no encontraron, no vieron negocio y no hubo quien se apropió del negocio. Es decir, que no han avanzado más en el proceso de privatización simple y llanamente porque no salían las cuentas. Van a plantear recursos, si no me equivoco, el Gobierno está en su derecho. Ya que no han hecho nada derecho ahí, pues está bien. Yo creo que la primera decisión que van a tomar medianamente normal de acuerdo al derecho es recurrir. Porque hasta ahora han empezado la casa por el tejado. Están haciendo los estudios de seguridad nuclear después de iniciar la obra. Esto de verdad es que esto es, ni al caso a la manteca, como dirían. Está bien que hagan las cosas correctamente. Si creen que están en su derecho, está bien, ¿no? Pero además le voy a decir, en muy breves días la Consejería de Fomento emitirá la resolución en relación con el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas. Y les va a sorprender mucho las cosas que va a decir la resolución. No creo que le guste al ministro, pero bueno, eso.